Con marcador de tres goles por dos, ganó el conjunto de Julio César Rosero frente a la Liga Cantonal Deportiva de San Borondón, el jugador del partido. ¡Qué golazo que te mandaste! ¿Te tuviste fe? Cuéntame cómo te llamas, en qué posición juegas y cómo estuvo el partido. Cuéntame. Mi nombre es Joaquín Damián Villegas Álvarez. ¿Joaquín Damián? Villegas Álvarez. Villegas. Joaquín Villegas Álvarez. Cuéntame un poquito el gol. A ver, cuéntame, ¿estuviste fe? No tuve fe, es que un gran genio, que es mi papá. ¿Tu papá es el gran genio? Ajá, que me dijo que si tienes la oportunidad de patear al arco, patea. Entonces le tuviste fe a lo que te había dicho tu papá. Ajá. ¿Y a quién vas a dedicado ese gol? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Carlos Damián. ¿Y a quién más le dijiste que ibas a dedicar? A mi mamá y a mi hermana. ¿A tu hermana también que te está apoyando? Ajá. Ah, ya. Pero fue un partido no tan fácil, ¿verdad? No. Tuvimos muchas chances, pero no pudimos meter alguna. Claro. Se puso dos por dos, Liga Cantonal San Borondón. Ustedes ganaron este compromiso con tu gol, pero parecía que ese equipo quería empatar el partido. Sí, pero resistimos hasta el final. ¿Ya? Como lo hacemos todos los días. Ah, ya, como lo hacen todos los días. ¿Quiénes más marcaron goles en tu equipo? Los que más marcan goles. Los que marcaron goles en este partido. Ah, creo que fue Gabriel, unío Michael y yo. Ah, ya. Gabriel, Michael y Joaquín Villegas. Ah, yo. Bueno, ahora hay que seguir trabajando. ¿Ustedes quieren pelear la final? Sí. Sí. El otro campeonato tuvimos para ganar la final, pero no pudimos. Pero este año tenemos esperanza de sí ganarlo. Es decir, hay una revancha. Ajá. Bueno, si me ayudas con algún otro compañero que marcó gol, que lo puedas llamar para que puedaslo entrevistar. Llámalo a tu compañero. Joaquín Villegas fue quien marcó el gol del triunfo. Joaquín Villegas, declarado también el jugador del partido en este compromiso. Vamos a ver si puede venir un niño de allá de... Un niño de Julio César Rosero. Ya, van a tomarse primero la foto, una foto del recuerdo, del recuerdo del conjunto de... El conjunto de Julio César Rosero que se lo vio muy bien en el campo de juego, trabajando ordenadamente. Partido muy apretado. Liga Cantonal de San Brondón presionó mucho. Parecía que venía el gol, el empate, pero finalmente el árbitro dijo que no. Había culminado el tiempo reglamentario de la competencia. Y Julio César Rosero se lleva un gran resultado, una gran victoria. Aquí estamos, aquí hay algunos niños del equipo de Julio César Rosero. ¿Cómo se llama usted? Daniel Ortega. Daniel Ortega. Cuéntame, ¿qué te tocó hacer en este partido? De medio campo. Ya, ¿y cómo estuvo el juego? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a preguntarle a otro niño acá. ¿Tu nombre? Juan Pablo Goya Rivas. ¿Juan Pablo? Goya Rivas. Goya Rivas. ¿Cómo estuvo el partido y a quién le dedicas este triunfo? A mi madre. ¿A tu madre? Perfecto. ¿Otro niño acá? ¿Cómo te llamas? Ulger Alejandro. ¿Cómo? Ulger Alejandro. Ulger Alejandro. ¿Y tu apellido? Hidalgo. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi mamá y a mis abuelos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas este mijito? A ver, diga. Mira la cámara, chiquilín. Michael. Pero mira la llave, mira la llave. ¿Cómo te llamas? Michael. ¿Tú marcaste un gol, me dicen? ¿O no? ¿Cómo estuvo el gol? A ver, cuéntame un poquito. ¿A quién le dedicas ese gol? A mi mamá y a mi papá. Ah, se le dedicó a la mamá y al papá, ¿verdad? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Michael. Michael. ¿Y usted? Ahora vengase para acá a usted. ¿Cómo se llama usted? José Daniel. ¿Cómo? José Daniel. ¿José Daniel y tu apellido? Cortés. José Daniel Cortés, también que juega para el equipo Rosero. Felicidades. ¿Cómo estuvo el partido? Bien. Apretado, ¿verdad? Parecía que la liga cantonal iba a empatar. Sí. Bueno, un grito de guerra de Julio César Rosero para que terminemos con un grito. A ver, de Julio César Rosero. ¿Cómo se apoyan entre ustedes? A ver. ¿Cómo se gritan? ¿Cómo se alientan? A ver. Bueno, finalizamos con la victoria de 3x2 de Julio César Rosero sobre la liga cantonal de San Borondón en la categoría 2010. 2010, ¿verdad? 2010 de la quinta temporada World Cup 2022.